De la COP16, Greenpeace elevó un globo aerostático en Chichen Itza con el mensaje Rescaten el clima. La intención de la organización ecologista es hacer un llamado a los políticos que iniciaron hoy conversaciones a que asuman con seriedad su compromiso de lograr acuerdos para hacer frente al cambio climático. Greenpeace está aquí en Chichen Itza, el corazón de la cultura maya, para darle a los delegados de la reunión de clima de la ONU una lesión crucial, hasta las civilizaciones más avanzadas se colapsen. Si no hacemos nada, el cambio climático tendrá consecuencias devastadoras para la humanidad, pero aún no es tarde, tomando las decisiones correctas, los gobiernos pueden y deben colocarnos en el camino hacia un futuro seguro, haciendo historia del cambio climático.